Impulsando este proyecto que tenemos todos en mente, los emprendedores, como es la creación de nuestras propias leyes acá en el Estado. Es propicia la oportunidad para decirle a todos estos emprendedores que están en el Estado, que se aboquen a ir a firmar, para que nos ayuden a recoger esa voluntad de cada uno de nosotros para que nuestro Estado pueda surgir y salir adelante con los emprendimientos. Así es, desde el INCES CD, ubicado en calle Petión con Arizmendi, ahí los estaremos esperando para que puedan apoyarnos con la firma para la ley de emprendimiento en Delta Amacuro. ¡Gracias!